Por los 103 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tuvo sabor a despedida del presidente Guillermo Lazo. Él acudió este viernes a la antigua base aérea en el norte de Quito para el evento de aniversario de la FAE. En su discurso de 17 minutos, dijo que durante los dos años, cinco meses de su gestión, ha enfrentado a enemigos poderosos, como las bandas de delincuencia organizada, vinculadas a carteles colombianos y mexicanos que viven del narcotráfico. Según Lazo, estas bandas criminales tienen nexos directos con organizaciones políticas en Ecuador. Debemos estar atentos para evitar, evitar los acuerdos de grupos políticos ecuatorianos con grupos delincuenciales organizados. No podemos permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado ahí, en las cárceles. No dio los nombres, pero de forma sutil señaló que todo empezó en 2009 con la salida de la base de Manta durante el gobierno de Rafael Correa. Y la incapacidad de reemplazarla con iguales o mejores recursos. Mi gobierno ha enfrentado a estas mafias con vinculaciones políticas desde el primer día. En ese contexto agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico, pero también aclaró que entregó recursos por 400 millones de dólares para recuperar la capacidad operativa militar y que deja proyectos en ejecución por 600 millones de dólares. En esta ceremonia castrense, la última a la que asiste Lazo en su mandato, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le condecoró con la medalla Cruz de Guerra la distinción más importante. Hemos querido reconocer públicamente su apoyo decidido y trabajo desinteresado en beneficio de la seguridad y la defensa de esta patria. En esta ceremonia, los miembros de la FAE desfilaron con el nuevo uniforme de combate, similar al que utiliza la aviación militar de Estados Unidos.